El Colegio de Enfermería de Alicante ha organizado una jornada sobre prescripción enfermera para hablar sobre el pasado, presente y futuro de la prescripción enfermera, abordando para ello su situación en España, en la comunidad valenciana y su implementación en el País Vasco. Es una herramienta más que nos va a ayudar en el avance, en el desarrollo de las competencias y que también los sistemas sanitarios tenemos que procurar dar esa cabida y generar que los profesionales tengan la oportunidad de implementarlo, de utilizarlo y de aportar valor y mejorar la atención y los cuidados, que al final es a lo que fundamentalmente nos dedicamos y nuestro objetivo primordial. Cabe destacar que el reclamo de esta implementación se convirtió en un hito cuando en 2006 se autorizó la prescripción enfermera pero aún a día de hoy es un tema que genera cierta controversia. Una actividad más en algo que las enfermeras ya están en disposición de hacer, que jurídicamente ya se puede hacer la indicación de fármacos, de medicamentos y por lo tanto es una actualización y un conocimiento por parte de la profesión de cuál es la realidad actual. Otro de los hitos ha sido la aprobación del dispensamiento de recetas por parte del colectivo privado. Ha sido un hito también el que se haya podido comenzar a nivel privado, no solo a nivel público, con esta indicación de medicamentos mediante una receta o una orden de dispensación que ha creado el Consejo General de Enfermería. Aprovechando la ocasión, en la jornada se presentó la plataforma E-Ciudadanos dirigida a los profesionales enfermeros. Es una plataforma digital que lo que pretende es ayudar en todo aquello que tenga que ver con el medicamento. Toda la información que tenemos, conjuntamente con la Agencia Española del Medicamento, con el Ministerio de Sanidad, pues hemos incorporado toda esa información para que las enfermeras puedan consultar y puedan hacer más segura a la hora de la indicación de cualquier tipo de medicamento. También podemos ver qué tipo de interacciones, incluso informaciones sobre alertas de farmacovigilancia o que la enfermera pueda enviar algún tipo de sospecha de evento a la persona. Por último, se profundizó en el conocimiento de las guías para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las enfermeras. La prescripción enfermera realmente es un hito en nuestras reivindicaciones como enfermeras porque realmente llevamos desde el 2006 que se empezó a regular a nivel ministerial el uso, indicación de los productos sanitarios y los no sanitarios y los sujetos a prescripción médica y los no. Y en ese aspecto se está trabajando, realizando una serie de guías para que podamos ajustarnos a ellas para poder indicar esas sustancias y esos medicamentos que vamos a poder prescribir las enfermeras y enfermeros.